Muchas canciones bonitas, aquí les vengo a cantar Canción que llevo en el alma y no la puedo callar Decirle quiero a la gente, decir lo que siento yo Gritar a los cuatro vientos, que solo mi Dios es amor Zúmbale a la viguela, ráscale al guitarrón Que se oigan esas trompetas y alegren mi corazón Que lloren esos violines, de acuerdo con mi canción Y todo lo que respire, que glorifique, que reconozca Que de la gloria, la gloria a Cristo Cristo la muerte venció Estas canciones tan bonitas, las llevo en mi corazón No necesito tequila, no necesito licor Todo lo que necesito, es recordar que me voy Ya pronto me voy muy lejos, me voy más allá del sol Zúmbale a la viguela, ráscale al guitarrón Que se oigan esas trompetas y alegren mi corazón Que lloren esos violines, de acuerdo con mi canción Y todo lo que respire, que glorifique, que reconozca Que de la gloria, la gloria a Cristo Cristo la muerte venció ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video